Acabo de retar a un P.E.P. a Eli 2, el rey del emotiza, gente Después de enfrentarme a Yabu, apareció este señor, amigo, diciendo que es el rey del emotiza Y que a él no voy a poder sacarle ni tres rondas, gente Pero ustedes saben que el que mucho habla, poco actúa, gente Así que vamos a ver cómo se desenvuelve este señor contra las escopetas de 24 centímetros, guacho Vale, amigo, estamos en la temporada de P.E.P., gente El día de hoy contra Eli 2, el supuesto rey de la emotiza, gente ¿Será que voy a resistir el poder de la escopeta de 24 centímetros, viejito? El supuesto rey, ¿qué acabas de decir? Supuesto no, el rey de la emotiza Ese mismo soy yo Porque verás los emotes que te haré Porque los emotes que te haré son tan insanos Que van a hacer que te deprimas, mi rey ¿Qué tal me enseñar a ser la verdadera emotiza, amigo, ah? Y con un disparo ¡Qué bendición! ¡Va, vende, vende! ¡Corre tanto! ¡Corre tanto! ¡Corre, mate! ¡Corre tanto! ¡Corre, mate! ¡Corre pa' que corre tanto! ¡¿Por qué? ¡Confírmame! ¡Por qué, mi rey! ¡Guay, bro! Es la primera ronda, amigo, es la ronda de calentamiento Tengo que empezar suave, si no este video se termina muy rápido ¡Muy rápido, Tato! ¡Muy rápido, Tato! ¡Entonces! ¡Pues vamos a ver si de verdad! ¡Que va a terminar muy rápido! ¡Tato! ¡No te quiero deprimir! ¡Tato! ¡No te quiero deprimir! ¡No te quiero deprimir! ¡No, que pido poco, amigo! ¡Eso no decía tu hermana! ¡No! ¡No! ¡Tu prima tampoco decía eso! ¡Pisada! ¡Eso es cambio de armas tan rápido que el enemigo no lo puede ver! ¡Vale, bro! Si vas a sacar la pisada, avisame, eh, para utilizar la sensibilidad prohibida, amigo... ¡Brasileña! ¡Saca la prohibida, si tú quieres! ¡Hasta la de prohibida! ¡La que tú quieras! ¡La que tú quieras! ¡Saca la que tú quieras, para que tú veas! ¡Venis! ¡Venis! ¡Vencha pa' acá, vea! ¡Venis! 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 ¡No! ¡Dios! ¡No, amigo! Pero si tú te pones pared vas a aparecer en el piso 4, 5, 6, 7 veces, eh! Oye, jugar contigo es como jugar con los bots de entrenamiento. Bueno, amigo, a ver si el bot de entrenamiento te acaricia la cabeza así, mira. Aquela. ¡Ah sí, cómo! ¡Hazlo! ¡Una! ¡Primer! ¡Dos! ¡Dos! ¡Una! ¡Dos! ¡Qué sopa' mi rey! Mi hijo, pero no te pones ni paredes, amigo. ¡No! ¡Vime ahí, vime ahí! ¡Vime ahí! ¡Vime ahí! Ahora es activar la asensibilidad prohibida, amigo, lo siento. Está bien, activar la asensibilidad prohibida, que te voy a jugar con 3, M10. Vamos, ven amigo, ven, ven, ven ¿Dónde estás? No te escondas Ven, acércate Ey, 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 pequeña Ey, ey, pequeña, no digas eso, pequeña Ey, 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 pequeña, no digas eso, pequeña Dime, pequeñita No, vieja, va muy suave, guacho, va muy suave, amigo Siento que te la estás viviendo, ¿eh? Siento que estás sufriendo, amigo, amigo Yo te dije que jugar contigo es con jugar con un bot de entrenamiento Yo ahí te di una rondita para que tú vayas y humilde, bacano Y ahora vengues de tono Dale, te doy derecha a escoger, ¿ah? ¿Cuántas rondas quieres llevarte? Te regalo una más ¿Una más? No, yo te voy a matar, echa pa' acá, a ver No me venga con tu excusa, que lo que es, echa pa' acá Te regalo una más, ¿o quieres que no termine ya, amigo? A ver, vente, vente, vente Nada de eso, nada de eso ¿No te vas a hacer? ¿Por qué me dicen el hacker? Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá A mí no, pero tú ¿Dónde vas, amigo? Acercate Acercate tú Vente pa' acá, vente Te doy un tiro rojo ya y corre, corre No, papá No No, papá, pero tienes que ser más rápido, más preciso, más calculador Este pana hace una bolsita Nunca, amigo, jamás Nunca Amigo, si tú quieres, yo te enseño a utilizar el joystick Está como demasiado hacker Un pana que no anda pegando donde está como ahí, medio hacker No, amigo, ¿qué es eso? ¿Cómo puede ser, brother? ¿Cómo puede ser? Confírmame ahí No, amigo, no El único que está haciendo paso de bots acá eres tú, amigo ¿Por qué no te pones el rey del paso de bots, mi rey? No, yo he sido el rey del bot No, soy yo, el rey de los bots, porque tú eres uno de esos bots Ah, eres el rey de los bots, amigo Ahora, ahora, ahora lo entiendo Buen, buen apodo, amigo, de ahora en adelante, ¿eh? Yo soy el rey de los bots, yo soy el rey de los bots El rey de los bots Toma, toma Toma, ven, 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 ven Ven, ven, echa pa' acá No, mi rey, ¿eh? No, amigo No, mi rey, ¿eh? Es que esto te va a oler, amigo, lo siento, guacho Ey, pero por lo menos camina Por lo menos, qué sé yo Use joystick o algo, rey Porque, lamentablemente el caso Tú no da ni un paso, loco Dios mío Creo que hay mucho poder Lo de las M10, ¿ah? ¿Querés que te juegas dos tiros? Ay, no Mira, yo te voy a sacar una escopeta de dos tiros Y una M10 Para que te veas como para dos Es que creo que hay mucho poder para ti Las escopetas de M10, guacho, ¿ah? No, no quiero deprimirte Es que es muy fácil, rey Demasiada fácil, entonces No me gusta tanto lo fácil Entenderla Toma No quería que le guste la bala No quería que lo guste No quería que lo guste, papi Que a correr A correr como una niña mimada A buscar a su papi Ahí Primera sangre A correr A correr como una niña mimada A buscar a su papi Ahí Nooo Ahí está, amigo, ¿ah? Con tu escopeta de dos tiros Para que acomodes Para que acomodes Le metí un tiro Le metí un tiro Se empieza a correr Y di una vuelta Que le dio una vuelta No, no Eso lo estoy aprendiendo de ti, amigo mío No, hombre No, hombre Está bien, está bien Está jugando bien Hay que dártela Hay que dártela Anda pegando con tu escopeta Con tu escopeta grande ahí Con tu escopeta larga ¿Te gusta, amigo? Que la tenga grande o no? Yo no sé Tú eres que sabes De ahí para allá Tú eres que estás hablando Tu vaina rara La escopeta, amigo ¿Te gusta el tamaño O no te gusta, amigo? Dime tú Si a ti te gusta el tamaño Porque tú eres el único raro aquí Vente, vente, vente Vente, vente Vente, vente Uf, lo sentiste Con tu escopeta de dos tiros, eh Ven Ven Está para acá Está para acá Es que el escopeta de dos tiros Es muy fácil, amigo Qué sencillo Fue con esta arma Amigo mío Qué sencillo Qué sencillo Sencillo es Meterte un rojo así Te contó Eso sí es sencillo Bien que te contó, vente Porque el siguiente Te manda a cementerir a los perritos Ven Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Está para acá, Rey Está para acá ¿Por qué corre tanto? 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 ¿Eh? ¿Por qué corre tanto, Rey? que tiro va a hacer va era mucho poder me di para ti amigo bueno amigo va me gusto mi parte favorita fue cuando termino